Buenas noches y bienvenidos a esta edición en vivo de su noticiero local Telemundo de Utah. Como siempre, iniciamos con noticias del estado de la colmena. La FDA está alertando a la población sobre lechuga contaminada con E. coli. Anteriormente, solo la lechuga romana corría peligro de contaminación. Sin embargo, esta mañana la lechuga de hoja verde, hoja roja y de bola, además de la coliflor, han sido catalogadas también como peligrosas. Se sospecha que la granja distribuidora proviene desde California. El cuerpo sin vida de una...